¿Qué se hacía con el clítoris? Lo que cambió bastante fue qué se hacía con el clítoris, porque en un principio se resecaba, pero el clítoris tiene una función importante en las relaciones sexuales y entonces no debe resecarse. El clítoris tiene dos porciones que se unen en el centro, esas dos porciones se separaban y se hacía como un acordeón y entonces se reducía el tamaño, pero era muy doloroso durante la erección, durante el acto sexual dolía y no servía. Y entonces lo que se ha hecho últimamente es cortar la parte media preservando los nervios y nada más cortar una porción de la parte media y de esa manera se reduce el tamaño. ¿Usted considera que ese manejo que ustedes hicieron de acuerdo al momento y a la evolución técnica que había estudiado? No había otra cosa que hacer. Todo el mundo estaba haciendo eso, pues era lo que uno hacía, pero si después encontramos que quitar el clítoris no era lo más correcto, entonces se cambió a las otras técnicas. Si encontramos que hacer el acordeón producía dolor, entonces se cambió a otra técnica. Esa es la evolución lógica de la medicina.